Los amigos así, mujeres voz alta. Los amigos así, como tú, como yo, de toda la vida. Pocas veces se ven, como tú, como yo, y nunca se olvidan. Hoy regreso hasta aquí, y sin querer me cruzo contigo. Me da gusto decirlo, y en esta tierra vive un amigo. Tú ya sabes que sí, en ti, en mí, hay un parecido. Aunque a veces morir y venir por ahí, no somos los mismos. Los amigos así, que no se ven, quizás muy seguido. Cuando nos encontramos, lo festejamos, vente contigo. Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino. A veces llorar, a veces reír, seguir el camino. Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo. Y al final, los amigos, no se olvidan de sus amigos. Y al final, los amigos, no se olvidan de sus amigos. Voy con el piano. No se olvidan de sus amigos. Segunda estrofa. Y al final, los amigos, no se olvidan de sus amigos. Y al final, los amigos, no se olvidan de sus amigos. Y al final, los amigos, no se olvidan de sus amigos. Y al final, los amigos, no se olvidan de sus amigos. Y al final, los amigos, no se olvidan de sus amigos. Y al final, los amigos, no se olvidan de sus amigos. Y al final, los amigos, no se olvidan de sus amigos. Y al final, los amigos, no se olvidan de sus amigos. Y al final, los amigos, no se olvidan de sus amigos. Y al final, los amigos, no se olvidan de sus amigos. Y al final, los amigos, no se olvidan de sus amigos. Y al final, los amigos, no se olvidan de sus amigos. Y al final, los amigos, no se olvidan de sus amigos.